Todo marcha al millón, con la corporación ya están en formación para cualquier misión Tienen la condición, la capacitación, equipos del mejor La comunicación, armamento, terror, costales de millón Tienen la condición, la capacitación, a como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece Los problemas aquí son los que prevalecen Así es siempre cuando amanece Y cuando atardece Y luego oscurece No ha sido nada fácil Unos vienen, otros van, otros desaparecen Hay poder, dinero, Tijuana, estamos al pendiente Muchos fletes lanzan cohetes Nos soltamos el cohete Tal fuéramos dementes Coordinando trasiegos Aviones y barcos por República Mexicana De Colombia cuadernos llegan directito a Tijuana Sin escala se vuelan la barda Y los toneladas ¿Qué quieren? Pues somos Real Mafia De transporte y traslado Siempre utilizando patrullas blancas rotuladas Asimismo contamos deshincho con las artilladas Las blindadas, las caravanas Se activó la cholada A la primera llamada Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos del mejor La comunicación Armamento es terror Gonzales de millón Tienen la condición La capacitación Puro cártel de Tijuana A continuación Presente Somos influyentes Con mi tío Central Confianza Y elemento fuerte No es reciente En el ambiente Responde en caliente A la orden del flaquito En caliente La bazooka Y cabumbo El antanque Seguerra Pistola Cuchillo Charola Y pechera Andamos en uno De la cafetera Pegados al cerco De aquí en la frontera Contamos todo tipo De metralletas De todos calibres El tiro se avientan Somos cachanillas Estilo Al Qaeda Por nada Se nos atora la carreta Un, dos, tres Amistades sinceras Hay apoyo Hay apoyo, chamba Negocios El mini es el nueve Con el mini Mi bien bélico Viendo que mueve La pleba de la capi Presente Sobre algún malviviente O cualquier oponente Equipos suicidas Más de treinta Más de treinta Grupos de planta Estamos en la tía Fuertemente armados Y aliados De la policía Veinte pilas Parry en las filas Y el tal barba Se en línea Pendientes Del flaquito En chinga Las barbies Nos fascinan Diversiones De diario Los lujos De mejor momento Disfrutamos Placeres Las playas De entretenimiento En los Razors Con los norteños También amanecemos Disfrutando contentos Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos del mejor La comunicación Armamento Es terror Gonzales de millón Tienen la condición La capacitación Oh Sele pues Y aquí seguimos Mándole pa' delante pues Grupo 360 ¡Ánimo! Mátale pa' delante pues Mátale pa' delante pues ¡Gracias!